¿Qué pasa con los monotributistas? ¿Qué pasa con los monotributistas? ¿Qué pasa con los monotributistas? De esta manera, lo que se generó fue un cúmulo de personas, millones de contribuyentes, que estaban al día y de repente se encontraron con una deuda que no previeron de algún modo y que ofrecía distintas maneras de pagarla. Pero no, ni siquiera de protestar, che, yo no tenía ninguna deuda, ¿cómo es que tengo deuda ahora? Bueno, pasó, pasaron cosas y ahora tenés una deuda, te decían de esa forma y te daban opciones para pagarla. Lo que generó distintas quejas, como escuchábamos hace algunos días a la contadora Noelia Villafañé de Mara, por ejemplo, en nuestro programa, hablar sobre el tema. Lo que pasó es que ayer se reunieron Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, también se sumó el secretario de Hacienda Raúl Rigo. Y lo que salió de esa reunión es que se eleve un nuevo proyecto al Congreso de la Nación, o mejor dicho, que desde la Cámara de Diputados se eleve un proyecto para tratar de restituir la situación de los monotributistas que se recategorizaron, pero sin esa deuda que se había creado en primera instancia. Así que, conclusión, el gobierno retrocedió en esa postura y de alguna forma el mensaje de los monotributistas llegó donde debía llegar.